Chicos, me había quedado en la 11, se apagó mi celular, la memoria, ¿ya? Pero la 11 nos hablaba de un conjunto unitario, y unitario es que tiene solamente un elemento, ¿ya? Pero acá aparentemente me da 3, pero la ayuda es el dato central, que es 38. Si el elemento es 38, esto también es 38, y esto también es 38. Entonces trabajamos como ecuaciones, ambas partes, me sale en la primera que es igual a 5, y en la segunda que es igual a 3. Y me pide, lo que me pide es esto, ¿ah? Lo que me pide ayer es esto, ¿ya? XY con una raíz de arriba es un numeral, es un número, ¿ya? En este caso, X vale 5, y Y vale 3, el número 53. Esto equivale al número 53, más, luego me dice XY junto, pero cuando está junto, ya saben, y no hay nada arriba que indique, es una multiplicación. X vale 5, Y vale 3. Se están multiplicando 5 por 3. Entonces, ¿esto es igual a cuánto? A 53 se queda igualito, no puedo sumar 53 más 5, no puedo sumarlo, ¿no? Primero se hace la multiplicación, 53 más 15. Y ¿cuánto es 53 más 15? 68. Y ya acabé. Ya chicos, la tarea lo voy a poner por acá, acá abajito, ¿ya? La tarea, ya les dije también al inicio, pero, les dije al inicio, es la 8, 9 y 10. Página, página, páginas, 8, 9 y 10. Está facilito, ¿ya? Es de libro, páginas, 8, 9 y 10 del libro de aritmética. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.